No me empiezo a hacer la peluta que no puse No, es que no puse ¡Gracias por ver el video! ...y que ya no se encuentran entre nosotros. De la misma forma, sea este el homenaje sincero y afectuoso de la Policía Local de Almería hacia los compañeros fallecidos defendiendo a España en Kabul, Isidro Gabrino San Martín y Jorge García Tudela.